de la ciudad de México. A continuación le voy a presentar una gráfica que está marcando el índice de radiación solar que al momento está en 10, eso quiere decir que está muy alto, entonces es importante extremar precauciones con los niños, con las mascotas, tenerlas bien hidratados y también recomendarle usar algún sombrerito, algunas gafas de sol, alguna sombrilla, porque sí, el calorcito va a continuar para este día. Esta jornada y también para los próximos días, para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura agradable, algo fresca, 15 a 16 grados centígrados, por la tarde el termómetro alcanzando 33 grados Celsius, un cielo parcialmente nublado, para el día viernes cielo totalmente despejado, por la tarde alcanzando el termómetro los 29 grados centígrados, con mínima de 19 a 20 grados Celsius, para el día sábado 31 con 19, un cielo parcialmente nublado, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvias se encuentra activo, esto en un 15%, es bastante bajo, pero no se descarta en algunas zonas del área metropolitana, se pueden presentar lluvias muy ligeras, lluvias intermitentes, también para el día domingo, con temperatura máxima alcanzando los 30 grados centígrados, una mínima de 19, y la próxima semana, el día lunes, como lo estamos viendo, el termómetro alcanzando casi los 40 grados centígrados, ambiente muy caluroso, con mínima de 20 a 21 grados Celsius, recomiendo temperaturas y condiciones para la República Mexicana, una máxima para Tijuana, de 17 grados centígrados, con mínima de 10, se va a continuar el ambiente fresco, en el transcurso de la mañana, y también por la noche, con un cielo parcialmente nublado, allá para Mazatlán, 25 con 16, en Chihuahua, cielo despejado, con ambiente fresco, en el transcurso de esta noche, el termómetro marcando un solo dígito, los 7 grados centígrados, con máxima de 23 grados centígrados, allá para Guadalajara, 30 con 12, en Acapulco, 28 con 19, para el municipio de Celaya, predominando un cielo medio nublado, con máxima de 31, mínima de 11 grados centígrados, también para Reynosa, el termómetro superando los 30 grados, con mínima de 20 a 21 grados centígrados, para Torreón, cielo claro, 27 con 17, allá para el sur y para el sureste de la República Mexicana, un cielo medio nublado, a excepción de Tuxtla Gutiérrez, se despeja completamente, las temperaturas por la tarde alcanzando los 36 grados centígrados, para Veracruz, también para Mérida, con mínimas de 19 a 25 grados centígrados, y ya por último le informo que para el territorio tejano, para Macal en una máxima de 34, con mínima de 21, excelentes condiciones de cielo, excelentes temperaturas, a diferencia del paso ambiente fresco, la temperatura por la tarde agradable, 19 a 20 grados centígrados, pero nuevamente va a descender el termómetro en el transcurso de esta noche de miércoles, marcando los 7 grados centígrados, y predominando un cielo parcialmente nublado, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles.